Y Santos Laguna buscará amarrar el boleto al play-in hoy ante Rayados de Monterrey, con la misión de fundir al gigante de acero sin poder contar con su mejor arma. Los guerreros del Santos Laguna se jugarían esta noche gran parte de sus aspiraciones en el torneo de apertura 2023. Al visitar a los Rayados del Monterrey en partido pendiente de la jornada 10 y que iniciaría en punto de las 20 horas, El equipo de Pablo Repeto está enmarcando en el décimo lugar de la clasificación, el último que otorga boleto hace el novedoso play-in en el fútbol mexicano, por lo que tiene el destino en sus manos a falta de disputar dos partidos, ambos en calidad de visitante, lo cual puede ser también un problema. Y es que los guerreros son uno de los peores visitantes en el actual torneo, pues apenas han conseguido 4 puntos en 6 partidos, Fruto de una victoria, jornada 2 en Puebla y un empate, jornada 4 ante Cruz Azul 2-2, los otros 4 encuentros resultaron en derrotas. Otro hándicap en contra del conjunto albiverde es que hoy no podrán contar con su jugador más determinante, el volante argentino Juan Bruneta, quien está suspendido por acumulación de 5 tarjetas amarillas y tendrá que ver el encuentro desde la tribuna. Sin embargo, los guerreros deberán enfocarse esta noche en sus virtudes más que en sus falencias, para salir avantes ante unos rayados que buscan asegurar el tercer lugar de la tabla y que a pesar de que también acusan diversas ausencias por lesión, siguen presumiendo de una de las plantillas más completas del fútbol mexicano. Santos Laguna, al partido de esta noche, con una cosecha de 20 puntos, llegará igualando con León, pero abajo de los esmeraldas en la clasificación, debido a la diferencia de goles. La verdadera importancia de sumar para los guerreros radica en que apenas un punto por detrás de ellos, al acecho está Mazatlán FC, los bravos de Ciudad Juárez y los tuzos del Pachuca, todos en espera de que los de La Laguna no sumen para jugarse el todo por el todo en sus respectivos partidos del fin de semana. Los rayados están colocados en la tercera posición de la tabla con 29 unidades, empatados con sus vecinos tigres, por lo que a sumar esta noche es de alta importancia para los dirigidos por Fernando Ortiz, en búsqueda de alcanzar el segundo lugar y defenderlo durante la última jornada del torneo. Guerreros y rayados tienen un gordo historial de confrontaciones en la máxima división del fútbol mexicano, con duelos memorables en torneo regular, pero sobre todo en Liguilla e incluso en finales, donde se ha forjado una interesante rivalidad regional. En 72 partidos jugados entre sí, la situación es muy pareja, pues Monterrey ha ganado en 24 ocasiones, mientras que Santos ha logrado imponerse 23 veces, con un total de 25 empates, una paridad notable entre los dos equipos norteños. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.